Música Yo soy el profesor Carlos Enrique Rodríguez Dueñas, árbitro de la operación perna de karate, sincronero quinto da. En esta oportunidad, este chévere universitario se está haciendo con la finalidad de promocionar este arte marcial aquí dentro de la universidad y que los chicos de esta universidad, valga la redundancia, se preparen y estén dentro de unas capacidades para poder estar dentro de una preselección de la universidad y después de una preselección nacional. ¿Y qué tal está el Perú en los campeonatos de karate a nivel nacional e internacional? A nivel nacional es bastante la competencia que tenemos a nivel de universidades como de clubes. A nivel internacional somos terceros a nivel panamericano. Y en este momento hay una delegación peruana de karate que está viajando a Francia, donde está, por ejemplo, Isabel Ako e Israel Ako, que son los hermanos. En esta oportunidad en Estichai Universitario, tenemos el apoyo técnico de la operación Perón de Karate en la cual nos ha brindado el apoyo con los árbitros nacionales e internacionales como es el profesor Harold Vázquez, el profesor Wilfredo Diseño y el profesor nacional, el árbitro nacional que es Omar Urdanidia ellos van a estar a cargo de la parte técnica del arbitraje tanto lo que es CATA como CUMIT Cuéntanos más o menos cuáles son las reglas básicas Miren, de las reglas básicas tenemos lo que es el hipón tenemos el basari y tenemos lo que es el yuco un punto, dos puntos, tres puntos se les da a aquellos alumnos que aplican una buena técnica en una zona puntuable ya sea en la parte de yodán que la cara, en la parte chudán o en la parte lateral y costado, la espalda son técnicas controladas o sea, de tal manera que entran y salen no se pueden quedar sin dañar algo es algo deportivo ¿Cuántos años ya hay en el deporte del karate, arbitrando? Arbitrando, arbitrando más de 20 años en total más de 35 años y supuestamente que usted ha viajado por todo el país, también internacionalmente ¿Pueden tener su mayor experiencia a nivel internacional, en un evento? ¿En qué evento importante ha estado internacionalmente? Ya, en Estados Unidos participaron en campeonatos donde he administrado, he participado también como competidor y logrado traer medallas para acá, para la pelota ¿Qué condiciones básicas debe tener un karateka? Lo principal es ser disciplinado Tiene que ser disciplinado tanto físicamente como espiritualmente, psicológicamente para todo tiene que ser disciplinado ¿Por qué es importante la disciplina y el karate en la universidad? ¿Qué puede aportar a los universitarios esta disciplina? Bastante dominio propio Porque puede ser que un alumno sea un buen estudiante pero sus emociones se disparan ante cualquier eventualidad En cambio, cuando hacemos karate nos encontramos ante una situación estresante que es controlada ¿Cuál es esta? El oponente Y si uno no aprende a dominar sus emociones delante del oponente entonces se va a ver en problemas más adelante Entonces, de manera paulatina y con los ejercicios, las técnicas las estrategias didácticas del sensei el alumno, comprometido por supuesto con el karate va a poder ir mejorando su parte actitudinal ¿Gsei? ¿Gol다? ¿¡Gollo! ¡cotando! ¡Cantando! ¡¡Gollo! ¡¡Yaumber! ¡Gollo! ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sheila Tatiana Ludiña. Soy de la Universidad Católica de la Sede de Sapiens. Bueno, ahora todos los valores y expectativas que tenemos respecto a esta disciplina que practicamos, que es el Karate, siempre nos están contribuyendo para mejorar de manera personal, ¿no? Y alimentan lo que es nuestro espíritu y conocimientos propios. Las expectativas que tenemos respecto a lo que es este primer encuentro entre universidades, torneo invitado por la Universidad de Ciencias y Humanidades, está muy interesante porque de una u otra manera conocemos cómo es el estilo Shotokan que practicamos aquí en el Perú y sobre todo estimular y incentivar el compañerismo y los lazos entre universidades. Mi nombre es Enrique Liguamán de Uriarte. Soy de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Yo me intereso en este concurso gracias a mi tutora. Nos dio la oportunidad de participar y realmente me siento muy contento de representar a mi universidad y espero que este campeonato sea algo bueno para nuestra universidad que lo está promocionando este año. ¿Y desde cuándo practicas esta disciplina? Cuéntame. Bueno, lo practicaba de muy pequeño. Lo dejé un tiempo, pero he vuelto a retomar. Mi papá que es profesor de karate me está instruyendo para el campeonato y estoy volviendo a entrarme a lo que es el karate y gracias a la Universidad de Ciencias y Humanidades que en diciembre va a haber sus talleres de karate, es una gran oportunidad para que yo pueda continuar lo que he aprendido de muy pequeño. ¿Y por qué crees que es importante la práctica de este deporte? Bueno, es muy importante porque, como en su significado dice, el karate nos ayuda a ser personas espirituales. No usar el karate como violencia, sino usar el arte de una forma para poder defenderse. Para mí el karate es un medio para poder incrementar nuestras habilidades físicas y cognitivas. Es muy importante para mí. Mi nombre es César Augusto Rubén Sanagual, soy de la Marina de Guerra de Perú. Practico karate por motivos de preparación que tengo como militar, pero de tener opción de defensa personal. ¿Cuánto tiempo practicas el deporte? Tengo un año practicando el deporte. ¿Y qué expectativas tienes ahora que estás participando en este torneo Inter Universidades? Sacar lo mejor, dar lo mejor de mí y sacar el primer puesto. Gracias. 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 Gracias.